Hola, bienvenidos una semana más al vídeo de noticias desde vuestro canal Forjador de Juegos. ¡Vamos a ello! Desde Ken Wossos para su juego Warhammer 40.000 nos enseñan lo que son los marines espaciales de la edición especial de lo que es Japón. Aquí podemos ver que es la segunda edición que contiene lo que son los exterminadores. En la primera veíamos unas cuadras de marines normales pero en esta ocasión veremos todas las facilidades que tienen los armados exterminados. ¡Suscríbete al canal! Y para el juego de Age of Sigmar vemos lo que es que ya está preparado lo que es la segunda edición de Age of Sigmar y aquí vemos todas las novedades que vendrán en breve. Desde Forjador vemos que se pondrá a la venta en breve una nueva unidad de Age of Sigmar y dentro de la moda cataflaca que se corresponde con la salida del nuevo libro como usan ultimación. Y para empezar con las novedades empezamos con Warhammer 40.000 que se pone a la venta la caja de los dos Imperial Knight que faltaban por salir con estas imágenes. ¡Suscríbete al canal! También se pondrá a la venta una nueva novela sobre la heredad de Bruce que es Born on Flame. Y como novedad para el juego de Warhammer en el World of Spies sale un audiolibro que se llama Dragnet in the Glass. En el Fantasy Flight Game nos enseñan lo que es la nueva novedad que es la reedición del halcón milenario con las nuevas cartas y demás. Incluso para el juego de legiones veremos que traen los refuerzos de Hoth tanto para parte del Imperio como para parte de los rebeldes. ¡Suscríbete al canal! Desde la marca Cromley nos enseña que va a sacar unos nuevos garrapatos para los ejércitos de los Orcos, como se va a continuación, incluso un par de tanques incluso manejados por Grenching para ese mismo ejército. Y también nos enseña una novedad nueva, que son torretas y demás para los ejércitos de los Maríos Espaciales, como se va a continuación. ¡Gracias! Desde la marca Moon Miniatura nos enseña que son dos nuevas novedades, una es una imagen de Chulugos a continuación y otra es un nuevo mago. Desde la marca Star Player Miniatura os enseña su nuevo equipo de Elfos, como se va a continuación, con diferentes características. Y desde la marca Warhammer Exclusive nos enseña sus dos nuevas novedades. Uno es una imagen que se supone sería como para Warhammer 40.000 Magnus en rojo, o sea a continuación, y otra es un nuevo Eterio, que veremos en las siguientes imágenes. Y eso es todo por esta semana, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!